Ya tenemos 5 años, a la escuela iremos, ya tenemos 5 años, a la escuela iremos. Y si tienes 6 años cumplidos, a primaria debes entrar. Nosotros vamos a ir a la escuela en la mañana. Y nosotros nos tocó en la tarde, y llevar muy tarde, 6 años, y en primaria estaremos. Las inscripciones son en febrero. Las inscripciones son en febrero.